En el marco de la segunda jornada nacional de lucha contra el zika, dengue y chikungunya, el ayuntamiento de la Villa de Sachila, que encabeza Raciel Vale López, en coordinación con los servicios de salud de Oaxaca, realizaron diversas actividades de prevención y control de los vectores que transmiten estas enfermedades. Carlos Rigoberto Chacón Pérez, regidor de salud del municipio, manifestó que hasta el momento hay 18 casos de zika confirmados en esta demarcación, al igual que de chikungunya, a los cuales se les ha dado un tratamiento y seguimiento especial. Respecto a la jornada, el regidor de salud señaló que del 22 al 28 de agosto se implementaron acciones como fumigación, brigadas que recorrieron los domicilios para orientar a la población en general sobre cómo evitar la proliferación del mosquito y jornadas de patio limpio, donde las brigadas revisaron que en las viviendas no hubiera objetos contenedores de agua que sirvieran como criaderos. Y aquí en Sachila tenemos actividad en forma permanente con una brigada de trabajadores que están a diario haciendo la visita para evitar que se presenten estas enfermedades en esta vía de Sachila. Hacemos actividades de fumigación, esto lo podemos hacer en forma masiva de ir a las casas donde hay casos positivos y en otras ocasiones se ha hecho en forma masiva aquí en la población. Entonces hemos hecho la fumigación con carros motobombas que dan aspersión y que producen gran beneficio para la población cuando la densidad de moscos se ha incrementado. Pues ahorita de zika tenemos aproximadamente como 18 casos de zika aquí en la población que los tenemos confirmados, hemos visitado las casas y hemos hecho fumigación y también hemos hecho las recomendaciones de dengue. Tenemos un número aproximado igual de 18 casos. En este caso principalmente tenemos el apoyo de la gente de la Secretaría de Salud a través del Departamento de Vectores, a través del Departamento de Promoción a la Salud. está apoyando también la Secretaría de Desarrollo Social que es Cedesol, está trabajando acá en este momento la dirección de medio ambiente de este municipio y el apoyo importante de la gente de los servicios a la comunidad que hicieron que esto también fuera posible. Raciel Vale López abundó que estos casos no son autóctonos, pues fueron traídos por personas que laboran en otras regiones de Oaxaca como el Istmo de Tehuantepec. Esta es la segunda jornada de prevención en contra de zika, chiguncuya, dengue, sobre todo porque en esta temporada, pues no solamente en la vía de Xachila, sino en todo el estado de Oaxaca, se está tratando de contener al máximo el avance de estas tres enfermedades. Aquí hemos hecho por ejemplo jornadas de patio limpio, fumigaciones, sin embargo es una realidad, el zika y el chiguncuya están avanzando muy muy fuerte, entonces se ha convocado no solamente a los sistemas de salud, a los comités de salud de la comunidad, a estudiantes de enfermería, a todo el personal que tiene que ver con esta importante tarea de salud, a través de la regiduría que coordina el doctor Rigoberto Chacón Pérez, se está haciendo todo este trabajo para tratar, como te decía, de minimizar todo lo que se pueda el avance de estas tres enfermedades. En este evento, también se dieron pláticas a la población en general sobre cuidados de la salud y reciclaje, además de un método biológico para acabar con los vectores, mediante la utilización de peces y para los jóvenes, pláticas sobre enfermedades de transmisión sexual, así como la utilización de métodos anticonceptivos. Con información de Francisco Márquez, MVM Televisión.